La Policía en la Máquina La Policía estaba haciendo su ronda Solito de colores y haciendo el volante Señor Policía, no piense más Estamos dándole hablando El caballero es respetuoso El pecho de la confinidad El policía que toda se la sabía Como que no le creía, decía Toma la petita, preifu wa jewelah Toma la petita, preifu wa jewelah Toma la petita, preifu wa jewelah Pa' tomar la cequilla, pa' tomar la cequilla, Pégate, 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 pégate. Pa' que el policía, el policía, el policía, Se vio el requisito que me voy para el búsqueda, Pa' que el policía, pégate, pégate, pégate. Pa' que el policía, pégate, 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 ¡Suscríbete al canal!